11 años después de su estreno todavía tiene algo especial. Sin duda ver el fantástico Señor Zorro es sanador, ya que esta es una historia de niños para adultos, una historia que está meticulosamente elaborada, y una vez que se descomprimen sus capas, te topas con una gran lección de vida. La película gira en torno al Señor Fox o al Señor Zorro, un zorro que trabaja como columnista de un periódico. No le gusta esta vida, sinceramente, se siente pobre y atrapado. El Señor Zorro prometió años atrás a su esposa no volver a robar nunca más. Él era experto robando gallinas a los granjeros, pero se retiró. Esto después de enterarse que sería papá. Sin embargo, es casi imposible que no retomara su hábito. Después de todo, es un animal. La vida criminal vuelve y después de robos exitosos, el Señor Zorro se vuelve descuidado. Tres granjeros a los que roba son extremadamente crueles, ricos y están muy enojados. Las acciones del Señor Zorro ponen en peligro no solo a su familia y su matrimonio, sino también a toda su comunidad. Más que una simple historia para niños, la película se sumerge en lo cotidiano, conectando con audiencias de todas las edades. Su enfoque poco convencional destaca al presentar personajes animales como reflejo de la humanidad común. Al explorar la película, destacan varias ideas principales, siendo el fracaso como recompensa, la vida laboral frustrante, las relaciones familiares, comprenderse y amarse a uno mismo y una de sus características más espectaculares, la exploración del denominado yo salvaje o lo que Sigmund Freud nominaba ello, yo y super yo. Dos años humanos después, o doce años zorro después, de que se entera que será padre, ahora viven en el tranquilo bosque, donde los zorros habían construido su hogar, un hogar subterráneo. El Señor Zorro trabaja como escritor de un periódico, pero la tensión entre las aspiraciones del Señor Zorro y la realidad de su vida diaria se hacía cada vez más palpable. Mientras escribe artículos que nadie lee para mantener a su familia, sus sueños y esperanzas se ven eclipsados por una vida de peligros y desafíos que le llaman. Aunque sus habilidades como ladrón son innegables, la columna semanal que escriben no refleja la verdadera pasión del Señor Zorro. Aquí se nos revela el primer tema de la película. La dualidad de la vida del Señor Zorro revela la lucha universal entre las expectativas y la realidad. Su incapacidad para aceptar su verdadera naturaleza, atrapada en un trabajo que odia, refleja cómo a veces nuestras aspiraciones pueden chocar con la dura realidad. La película aborda la importancia de aceptar el fracaso y aprender de él, mostrando que incluso en medio de las dificultades se puede encontrar un crecimiento personal y que los fracasos no son errores, son aprendizaje. Aprendizaje que muchas veces nos lleva a un lugar mejor del que estábamos esperando, pero el Señor Zorro está bastante lejos de entender esto. Todo cambia cuando cansado de la vida que lleva decide mudarse a un árbol, salir del hoyo, estar a nivel del suelo. Sin embargo, el nuevo hogar de la familia está en un punto estratégico perfecto para comenzar un plan maestro de regresar al Señor Zorro a su vida criminal, ya que la casa se encuentra rodeada de tres ricas y prósperas granjas. Sin embargo, no todo es miel sobrejuelas, ya que los granjeros son dueños crueles, despiadados, sedientos de dinero y sobre todo venganza. No les gusta que un zorro viejo les robe, entonces comenzarán una cacería interminable para castigar al responsable. Pero me estoy adelantando un poco. La llegada de Christopher Zon, el talentoso primo de Ash, desata una competencia amarga entre los primos. Ash, desesperado por igualar el legado de su padre, atlético, popular, inteligente, fantástico. Él se enfrenta a la realidad de que algunos parecen tener talentos innatos, mientras que otros deben esforzarse más para descubrir los suyos. Y él, sin duda, se siente así. Ash encuentra esta situación intolerable. Su primo es superior a él en casi todo, y todos están encantados con Christopher Zon, sobre todo su papá. La historia entre Ash y Christopher Zon no nos refleja otra más que la realidad de la vida. Donde las comparaciones, la competencia pueden acabar con la autoestima. Sobre todo una edad en la que te sientes tan, tan, tan perdido como él. Donde parece que nadie comprende ni quiere entenderte. La película aborda la importancia de celebrar las diferencias y reconocer que cada uno tiene su propio camino. Un camino que falta por descubrir. Y también un camino que falta por desarrollar y encontrar nuestros talentos únicos. La brillantez de Ash al final muestra que todos tienen la capacidad de alcanzar la grandeza. Aunque el proceso lleva tiempo, y Ash también está lejos de entender esto. Y no solo eso, la cara de Christopher Zon es una que a veces ignoramos. ¿Qué haces con tanto talento? ¿Qué haces con todo eso si tu vida no está bien? ¿Qué importa el talento o las habilidades si no puedes salvar a un familiar? Christopher Zon no está de visita por gusto. Su padre está gravemente enfermo. Y él lidia con ese dolor durante casi toda la película. Anhelando sus días como ladrón, el señor Fox y su amigo Kyle, una zarigüeya, roban gallinas y aves de corral de las tres granjas durante tres noches seguidas. Enfurecidos, los granjeros deciden matar al señor Zorro. Ellos acampan cerca de su casa. Y cuando el señor sale para otro robo, ellos le disparan y logran robarle su cola. Después de demoler el hogar y la comunidad del señor Zorro, no queda de otra que huir de donde quería salir en primer lugar. Y empieza a acabar un 8. A lo largo de la película, la negación de los animales salvajes persiste entre los personajes, especialmente en el señor Zorro. Sin embargo, un encuentro con un lobo al final revela una conexión profunda entre todas las criaturas. Independientemente de sus diferencias, el señor Zorro no deja de justificar sus acciones durante toda la película diciendo que es su lado salvaje. No lo puede evitar. Sin embargo, es esa imposibilidad de calmar ese lado que todo ser tiene lo que lleva a la ruina de su familia, amigos y toda una comunidad entera. En el hoyo, literal y metafóricamente, habla con su esposa y ella está molesta porque volvió a su camino de ladrón. Está enojada, pero más que eso, está profundamente decepcionada. Más tarde, el grupo se encuentra con Badger, el líder de la comunidad y muchos otros animales residentes locales cuyas casas también han sido destruidas por los granjeros. Están tristes y sobre todo enojados con el señor Zorro. Sin embargo, a medida que los animales comienzan a temer morir de hambre, el señor Zorro fantásticamente encuentra una manera de arreglar, aparentemente, según él, todo. Y los conduce a una expedición de excavación para hacer un túnel a las tres granjas e impulsando su lado animal, les roba aún más comida a los granjeros que de por sí estaban ya enojados. Esto no solo enfurece más, sino que deciden poner fin a esto sí o sí. Y es gracioso. La película por un momento nos deja ver que dejar florear nuestro lado salvaje es bueno, es revitalizante, renovador, pero todo tiene consecuencias. O más fácil, diría Nietzsche, hay un solo derecho humano básico, el derecho de hacer lo que te plazca. Pero con ese derecho viene también el único deber humano, el deber de aceptar las consecuencias. Mientras los animales se dan un festín y celebran lo robado, Ash y Christopherson deciden recuperar la cola de su padre, que fue arrebatada al inicio de la persecución. Entonces, los primos regresan a la granja de Ben con la intención de recuperar la cola, pero Christopherson es capturado. Al descubrir que el señor Fox ha robado todos sus productos, los granjeros inundan las redes de túneles de los animales con sidra. Atrapando a los animales en las alcantarillas, sin comida, sin escape, atrapados, es el aparente final. El señor zorro se resigna y está listo para entregarse, a cambio de que dejen vivir a su familia y amigos. Creo que una vez que estamos en el corazón de la historia, aquí en las alcantarillas podemos hablar del tema que pone de manifiesto la complejidad de la trama. La secuencia se sumerge en el psicoanálisis freudiano, explorando las fuerzas internas que moldean las acciones de los personajes. La lucha entre el ello, el yo y el super yo dentro del protagonista. Primero explicaré brevemente estas tres. Podríamos decir que el ello busca satisfacción inmediata de los impulsos, el yo encuentra formas realistas de hacerlo y el super yo representa las normas y valores morales internalizados. Estos tres componentes trabajan juntos en la mente humana formando la estructura psíquica. Según la teoría de Sigmund Freud, el señor Fox al inicio manifiesta su ello, representado por sus instintos salvajes. Se manifiesta inicialmente en el acto de robar gallinas, una expresión impulsiva de sus necesidades más básicas. Sin embargo, al recibir la noticia de que será padre, el señor Fox reprime su ello y deja salir su yo. Y recuerda, el yo, según Freud, busca la gratificación de manera más realista y consciente. Ante las consecuencias destructivas del ello, el señor Fox al darse cuenta que al explotar su ello hace más daño que bien, decide comprometerse con su nueva familia, ahogando sus impulsos salvajes para evitar daños mayores. Surge así una tensión interna entre satisfacción inmediata, ello y responsabilidad, yo, que es, en síntesis, la mayor problemática moral del protagonista. Después de enterarse que su sobrino Kristoff fue secuestrado, decide cambiar sus planes y junto con toda la comunidad, no solo rescatar a su sobrino. Una vez entendido el problema interno y no solo entendido, explicado y manifestado por el propio señor Zorro, al aceptar que busca ser fantástico todo el tiempo, es más, una forma de alimentar su ello. Sin embargo, ahora que descubrió que ya no es solo él, él es una parte de un todo. El todo es su familia, su comunidad, decide aceptarse cuál es y usar al yo a su favor para salir con vida de las alcantarillas. Y no, no creen que me faltó el super yo, es a través del hijo del señor Zorro, Ash, que el super yo se presenta. Y explicaré un poco mejor el super yo, para que veas por qué está magníficamente demostrado en este personaje. El super yo es esta parte de la mente que internaliza las normas y valores de la sociedad, así como las enseñanzas morales y éticas recibidas durante la crianza. El super yo actúa como una especie de conciencia, puede generar sentimientos de culpa o vergüenza, cuando el individuo percibe que está violando las normas éticas o morales. El super yo se manifiesta en el pequeño Ash considerando lo real, pero también lo ideal, pues el super yo dicta los estándares de conducta dentro de la sociedad. Asimismo, dicta la búsqueda de la perfección tal como el señor Fox y Christopherson fungen hacia Ash, generando sentimientos de orgullo o de culpa. Si las demandas del super yo se oponen a las del ello, es el yo el encargado de lidiar entre ambos. El plan del señor zorro es llevado a cabo. Los granjeros preparan una emboscada, pero los animales anticipándose a ella lanzan un contraataque que permite al señor zorro, Ash y Kylie entrar a la granja de Bean sin ser detectados. Ash libera a Christopherson y desafía al fuego enemigo para liberar un perro de caza rabioso. Esto para mantener a raya a los granjeros, permitiendo que el grupo al fin logra escapar. Mientras estos escapan de la granja de Bean con una motocicleta, se detienen un momento al notar a lo lejos la presencia de un lobo hermoso. Un lobo que los observa, un animal que al señor Fox le tiene fobia. Luego de que éste intentara comunicarse con el majestuoso lobo, el animal parece no entender, por lo que el señor zorro levanta su puño hacia el aire y el lobo también responde con el mismo gesto, dando como una señal de amistad entre el zorro y el lobo. Luego de que éste se marcha, el señor zorro y compañía continúan su camino. A veces tratamos de huir, escondernos o negar rotundamente la verdad tal como es, y eso tiene consecuencias perjudiciales, no solo en nuestras vidas sino también en las vidas de nuestros seres queridos. A lo largo de la película hay una negación de ser animales salvajes, pero la forma en la que interactúan, luchan y comen resalta lo contrario. El señor Fox conversa con Kyle durante toda la película sobre los lobos. A pesar de nunca haber visto uno, les tiene miedo. El lobo es el epítome de lo que sería un animal voraz y salvaje. Sin embargo, al entrar en contacto con uno al final de la película, tanto ellos como Ash y Christopherson lloran por la belleza de la criatura. No se comparten palabras, palabras entre las criaturas, pero sí un reconocimiento singular de que son más similares de lo que anteriormente les hubiera gustado admitir. Comparten una naturaleza salvaje con el mundo. Es una pastilla difícil de masticar, pero necesaria e incluso hermosa. No hay que negar nuestro yo, nuestro ello y nuestro super yo. Hay que aprender a apreciarlos, no suprimirlos, usarlos en la medida que sea beneficioso. Simplemente amarte tal cual eres y a las hacerlo, al igual que el señor Fox, ahora tiene el potencial de estar contento con su vida, con su vida animal, porque sabe que eso es lo que es. Ha aceptado quien es. Ahora puede seguir viviendo su vida y vivirla al máximo. Ahora puede apreciar la idea de vivir bajo tierra porque se reconoce como un animal salvaje, en lugar de tener al principio de la película la ingenuidad idealista de creerse un ser humano y destinado a vivir en la superficie. Después del avistamiento de robo del señor Fox y amigos, se instalan en sus nuevos hogares en las alcantarillas, invitando a otros animales a unirse a ellos. Poco después, el señor zorro encuentra una tienda de comestibles que ayuda a volver más prospera su comunidad, equilibrando al fin sus luchas internas. Por un breve momento, ya que la señora Fox revela que está embarazada nuevamente. Esta película nos deja con un mensaje claro. La vida es una mezcla de desafíos, risas y momentos de pura alegría. Al celebrar la vida en todas sus formas, ya sea en las alcantarillas o en una tienda de comestibles, la película nos recuerda la belleza de la diversidad y la importancia de aceptarnos aunque seamos especiales como Ash, amables como Kyle, natos como Christopherson o fantásticos como el señor zorro. Así concluye esta historia, una obra maestra que va más allá de la animación, llevándonos en un viaje de autoaceptación que resuena con la universalidad de la experiencia humana. Que esta historia y cada personaje, cada escena y cada mensaje de este viaje siga inspirándonos a abrazar nuestra propia fantasticidad en la vida cotidiana. ¡Suscríbete al canal!